Tras el éxito internacional de haber diseñado Alebrije, el traje folclórico que utilizó Andrea Mesa, Miss Universo 2021, ahora nuestro paisano, el tuxtepecano Abelino Roque, fue invitado por Donovan Carrillo, el mejor patinador artístico de hielo de México para confeccionar el vestuario que portará en los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing, China. Con el fin de resaltar nuestra cultura y tradiciones en las pistas de hielo chinas, hagamos que México se vea en todo el mundo. México lo tiene todo, compartió el tuxtepecano en sus redes sociales. Con lo anterior, todo parece indicar que la carrera de Abelino Roque va aún más en ascenso porque varias estrellas a nivel nacional se han acercado a él para que los vista la moda. Para el Piñero Periodismo y Debate, Carlos Abad.